En todos los casos donde la opinión que quiere que sólo las relaciones de distribución sean históricas, haciendo exclusión de las relaciones de producción, Marx señala que es una opinión todavía de la economía política burguesa. Y no está errado en su señalamiento. Lo que ahí queda apuntalado es que si se mantiene en rigor el margen de heredad de poder, ya sea por nepotismo o por vínculo sanguíneo, de todos modos existirá un marco de desigualdad ante el ejercicio de posibilidad inicial, porque ninguna relación partiría nunca de cero a cero o de cien a cien, sino que partiría de cien a cero siempre. Este detalle que muchos ilustrados no quieren comprender es lo que demuestra que las estructuras jurídicas están esquematizadas sobre un sistema de desigualdad. Si a eso le hacemos la suma de todos los demás errores, comprenderemos que incluso para los que no desearían una mal llamada con ahínco dictadura del proletariado, incluso los que no desearían un orden de relación económica totalizado mundialmente en un margen donde no haya matices, incluso todos los de la retórica neoliberal deberán reconocer que para hacer un jurismo de cero a cero y de cien a cien debe existir una economía de cero a cero y de cien a cien, por lo menos en el marco de capacidad y competencia, lo cual cuando están compitiendo ellos contra una empresa mayor que ellos que empiezan a monopolizar el sector al cual pertenecen y se ven ellos achicados y se ven en situación de quebrar o de perder el poder, ahí sí reconocen que el marco debe ser otro. Curiosamente cuando la relación es en relación a las libertades humanas e igualdades humanas, ahí no reconocen que el marco debe ser otro, lo cual demuestra que la visión que tienen sobre el marco está basada no en una ciencia sino en el establecer un privilegio.